¡Tomper! ¡Tomper! ¿Mere quién es Tomper? ¿Y Orlando? El hombre está ahí pegado durmiendo. ¡Pegado! El amanecillo que está. ¡Ay bendito! ¡Adiós! ¡Orlando! ¡Dialo papá! ¿Qué te pasó, hermano? ¡Dialo! ¿Pero qué es eso, gallo? Es un recesito. ¡Dialo papi! ¿Y esto? ¿Cómo estuvo, hermano, anoche? Bien bueno, bien bueno. ¿Mucho con demasiado? ¡Repleto! De verdad que sí. De verdad estuvo bien bueno. Me dijeron que te vieron bailando con las gatas, dándole perreo hasta... No, no, no. Yo estuve durmiendo en el agua. Y todavía seguiré durmiendo. ¡Ay bendito! ¿Qué es lo que tú esperas para hoy, papi? Mucha acción. Mucha acción. Bien bueno, de verdad... Muchas sorpresas a ver qué pasa ahí en esa pista hoy. Esa es la que hay, papi. Esa es la que hay. Ahora a adaptar los carros al día de hoy. Ok. ¿Qué va a estar más interesante? Porque hay temperaturas. Anoche no había temperaturas. Ayer corría todo el mundo. Hoy es que tienen que ponerse los pantanos a beber. Y ahora es que vamos a gozar. Ok. Vamos a ver las estampas en las finales. Eso es claro. Espero. Si Dios quiere. Si Dios quiere. ¿Y vamos a partir a Carlitos Arroyo? Ah, ese es el que quiere la línea. Ah, Jave María. Para enviarlo para el vagón, rapidito. Y enviarlo para allá, para toda baja, sempranito. Esa es la que hay, papito. Saludos. Gracias. Cuidado. Cuidado.